Cuida los chanchos, cuida los chanchos, cuida los chanchos, fuego ilusa, no cuida los chanchos, vas a ver. ¡Puesto número 37! Ponche, ponche con perón. Ponche, ponche con perón. Ponche, ponche con perón Ponche, ponche con perón Ponche, ponche con perón Ponche, ponche con perón Y estos son los temas Reza en el coche, en la cucha Reza en el baile Tengo a sabato roto Fue por culpa de un penal Ahora el equipo va menos Y el camino al hospital Sabato roto, sabato roto Por esa pata no juega más El...